¿Qué es la bala de 10 gramos? ¿Ya? Ok, 300i metros. El i, lo único que me está diciendo es que viaje en el sentido horizontal. Si usted se acuerda, tiene dirección en i y dirección en j. ¿Ya? Entonces, el decirme 300i vectorialmente significa que está yendo horizontal. ¿Ya? Le dice que cruza un bloque, vamos a poner aquí un bloque, ¿ya? Que atraviesa todo este espacio. ¿Estamos claros? Esta distancia es de 5 metros de espesor. ¿Estamos claros? Aquí tiene 5 metros. ¿Ya? Entonces, una vez que he atravesado los 5 metros, me dice, ¿ya? Sale la bala hacia acá con una velocidad 2. Vamos a poner velocidad 1 o velocidad inicial, ¿ya? Y acá una velocidad final, ¿ya? Esta velocidad final es de 50 metros sobre segundo, también en la dirección de i. ¿Estamos claros? ¿Ya? Pues la pregunta es, ¿cuál es la fuerza promedio? ¿Sí? Aquí me pregunto una fuerza promedio porque nota que es un espacio el que va. Aquí va a comenzar con bastante fuerza y va a ir perdiendo gradualmente. Pero al pedirme una fuerza promedio significa que no me interesa que analice paso a paso, sino en general cuánta fuerza se ha perdido. ¿Estamos claros? ¿Ya? O cuánta fuerza se ha ejercido. ¿Cómo calcula una fuerza? ¿Cuál es el concepto de fuerza? ¿Cómo se calcula? ¿Se acuerda? Fuerza es igual a qué? A masa por aceleración. Por despeso, masa por gravedad. ¿Ya? ¿De dónde sería el 5? 5 metros de espesor. 0.5. Ah, perdón, ¿0.5? Sí. Ah, no lo vi, ¿ya? 0.5 metros de espesor, ¿ya? Disculpa, 0.5 metros de espesor, ¿ya? Listo, ahí sí, ¿ya? Entonces, la fuerza en general es masa por aceleración. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Al ser masa por aceleración, note que yo conozco la masa que está ejerciendo este aquí. Note que me dice la fuerza ejercida por la vara. Yo conozco la masa. Entonces, yo podía calcular una fuerza promedio teniendo la masa, pero ¿qué necesito adicional? La aceleración. ¿De dónde saco la aceleración? ¿Tengo o no tengo todos los datos para calcular la aceleración? ¿Se acuerda usted en m y v, ya? Usted tenía tres fórmulas. La una es que la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Tenía otra que decía que la distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más o menos la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Se acuerda? Tenía otra que decía dos veces aceleración por distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. ¿Ya? Estas le salen escribir de otra manera. También esto puede estar acá sumando, etc. Sí, puede estar despejado de otra manera. Generalmente, esto es ya como se memoriza. Estas de aquí son fuerzas de m, ok, son fórmulas de m y v, relaciones de m y v. ¿Cuál de ellas me podría servir teniendo estos datos? Entonces, ¿tengo el tiempo o no tengo el tiempo? Estas dos no me siguen. Claro, la última, ¿ya? ¿Yo qué necesito? Necesito la aceleración. Entonces, yo digo dos veces la aceleración por la distancia. La distancia, en este caso, ¿cuánto es? 0.5, ¿ya? 0.5 no es nada más que un medio, ¿sí? Da lo mismo. Es un medio. Un medio me da 0.5, ¿ya? Eso me va a llegar a significar. Es igual a la velocidad final al cuadrado, es decir, 50 al cuadrado. Si notara que todos estén en el mismo sistema, metros sobre segundos, metros, ¿ya? Sistemas y múltiples. Menos la velocidad inicial al cuadrado, que es 300 al cuadrado, ¿ya? Y ahí ya solo me queda resolver, ¿ya? La aceleración es igual a 50 al cuadrado menos 300 al cuadrado. Ya, sale un valor bastante. ¿Cuánto le salió? ¿Ya? Menos 87.500 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Nunca se olvide poner las unidades. Es lógico que salga negativo, si no, ¿por qué? ¿Gana velocidad o pierde velocidad la bala? Pierde. Pierde velocidad, ¿estamos claros? Entonces, dado que pierde, es lógico que salga negativo, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces, ahora, lo que me toca es establecer allá masa por gravedad, ¿ya? La masa de la bala, ¿cuánto es? ¿Estaba por ahí? Ok, masa por la aceleración. 10 gramos, ¿no es cierto? La masa es 10 gramos. Pero yo no puedo relacionar eso en el sistema. Yo tengo que ponerlo en kilogramos, ¿sí? Ahora, si es que le queremos ver, porque estoy viendo que mi respuesta queda, esto no olvide que es en la dirección de I, la dirección horizontal, ¿sí? Entonces, esto en gramos, o esto en kilogramos, para pasar de kilogramos simplemente corremos tres posiciones de cifras, ¿ya? 1, 2, 3, lo que me va a quedar es 0,01, perfecto, kilogramos. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, teniendo 0,1 kilogramos, ponemos masa, 0,01 kilogramos, ¿ya? Por esta aceleración, que es todo este numerito de aquí, menos 87,500, ¿ya? Bueno, metro sobre segundo al cuadrado, en la dirección de I, ¿ya? Y realizamos la multiplicación, ¿ya? Deme haciendo esa multiplicación, ¿ya? Note que esta es una división como para 100. Al ser una división para 100, se van esos dos ceros y me quedan menos 875 metros, ok. Metro sobre segundo por kilogramo forma lo que es el newton, ¿ya? En la dirección de I, ¿sí? Dudas, preguntas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuerza? La fuerza ejercida es de menos 875I en newton, ¿ya? Dudas, preguntas, ¿no? No, no, no. ¿Ya? Entiende, note que este no es muy complicado. El otro cambio, el anterior, no, no era muy complicado, solamente, ¿ya? Dudas, preguntas, respeto. ¿Se entiende más o menos la lógica, ya? Pues note que a veces ya empieza a mezclar, usted tiene que ver qué datos le dan, le empiezan a mezclar MRV, ¿sí? ¿Puedo borrar esto de aquí? Sí. Ya, listo. Veamos el otro. Ya, listo.